Nunca deje de sonreír, porque el día que no sonrías, será un día perdido Mejor vamos a bailar con Juanita Tomás No puedo olvidarte, no sé qué me has hecho Trato de olvidarte, pero no he podido De día te busco, de noche te sueño, cada momento pienso en ti Ahora estoy llorando, ahora estoy llorando, por tu culpa amor, hay ingrato amor Ya no llores más, no, no Yo le pregunto a mi corazón, qué es lo que he visto en ti ¿Por qué? ¿Por qué no puedo olvidarte amor mío? Dicen que el amor comienza con una mirada, se dice con una palabra Se siente con un beso y se termina con una lágrima No puedo olvidarte, no sé qué me has hecho, trato de olvidarte, pero no he podido De día te busco, de noche te sueño, cada momento pienso en ti Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo, por tu culpa amor, hay ingrato amor Corazón enamorado Corazón enamorado Corazón enamorado Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Intentando de olvidar No he podido, no sabes bien ¿Qué destino voy a tener? A olvidar Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Intentando de olvidar No he podido, no sabes bien ¿Qué destino voy a tener? Un abrazo para ti, Willy Vallarta Baila con Nicolása Tomás Así, así, así Que vive el amor verdadero ¡Eso! ¡Eso! Para la zona norte, centro, sur y lo oeste de Yaoyos Así bailamos con tus lindas canciones, Juanita Tomás Porque tú eres la voz sublime del folclor